La luz hoy caerá, como años atrás, volar sin soñar, mi vida es tan bella Te diste cuenta que el momento llegó, es hora del vuelo, más nadie ve tus alas Tú eres valiente, no importa que duela, en la fidelidad el mundo va derramando esperanza ¿Qué más da? Ya deja el pasado atrás, tu historia seguirá, tú eres fuerte, no llores más No pienses que caerás, el destino lo sabe, ya volarás, pues naciste para eso, ¿no? La luz hoy caerá, como años atrás, volar sin soñar, mi vida es tan bella Soñando aún con aquello que fue, y no es más que un recuerdo que seguro olvidé Al despertar, aunque todo me parezca igual, voy a dormir en contra de la libertad La noche tan larga es, y voy a viajar otra vez, es decir, ¿por qué no puede despertar a mi corazón? Sola estaba ayer, ya no podía más, y empecé a llorar, pues no lo soporté Una llamada ayer, con frases me levantó, y cuando temblaba me confortó La luz hoy caerá, como años atrás, volar sin soñar, mi vida es tan bella Mi vida es tan bella Todo se apagó, muy difícil fue, pero una luz aquí Una luz aquí, lejos llegaré, que podré volar, en el cielo voy a estar La luz hoy caerá, un bello mirar, un bello mirar, un bello mirar, un bello mirar Muy lejos volar, un bello mirar, un bello mirar, muy lejos volar Y el tiempo paró Volé nuevamente Volé nuevamente La luz hoy caerá, como años atrás, volar sin soñar, mi vida es tan bella